Este video está dedicado a nuestros paisanos con muchísimo cariño. Les vamos a pasar un tip que no se la van a poder creer. Y es que sabemos que siempre extrañan el sabor de su hermosa tierra. Y si hablamos de Mazatlán o Sinaloa, sabemos que los taquitos, estilo el verde Concordia, estilo Mazatlán, son un sabor inigualable. Pero bueno, aquí les va el tip. ¿Sabían que en Los Ángeles, California, pueden encontrar el típico sabor de una carreta de tacos? Así es, estoy hablando exactamente del mismo sabor. Y es que desde el verde Concordia nacen los tacos La Carreta. Y los puedes encontrar en la calle número 69 de Long Beach, California, número 3401. Apréndete esta dirección, señálala en Google Maps y ponle un corazón. Porque te vas a enamorar de los taquitos, las chorreadas, los vampiros, las órdenes de carne asada, la salsita, el guacamole. Todo lo que tienes en tu mente cuando te dicen la palabra tacos, lo puedes encontrar aquí. Es un tip para que no te quedes con el antojo de nada. Y es que tienes que disfrutar de este punto lleno de sabor. Sabemos, como buenos mazatlecos, que te gusta comerte un taquito bien reportado. Y aquí es justo lo que te dan. El mejor taquito del mundo, pero en Los Ángeles, California. Así que no te vayas a quedar con el antojo y corre. Ya te dijimos, la calle 69 de Long Beach es la que guarda este riquísimo y delicioso sabor que tienes en tu mente. Nosotros somos Yo Amo Mi Mazatlán y sabemos que tú también lo amas. Yo Amo Mi Mazatlán y sabemos que tú también lo amas.